¡Espera! ¡Espera! Vamos con alegría, con mil chicas ¡Espera! ¡Espera! Aquí tierra, aquí tierra, tratando de comunicarse con la criatura del espacio. Conteste, conteste. Ya estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando claro y preciso Atención, adelante usted, diga Estoy examinando el ovni y no veo a las criaturas Son demasiado pequeñas, deben tener orejas pequeñas o no tener Perdón, quiero que se identifique, quiero saber quién es usted Quién llama, quién habla, porque yo soy un terrícola y quiero saber quién es usted Voy a proceder a interrogar quién es usted No contestan ¿No contestan? No ¿Y golpeen el plato? ¿Cuál es alguien? No ¿Alguien de Marte? Ni de miércoles tampoco ¿De Marte de quién? No, no sale nadie, Diego, no juego malos marcianos Oye, pero está entretenido, no te juego Sí, está entretenido Oye, Diego, ¿qué? No salía nadie al platillo o la orla No salía nadie, pero eso es lo que nosotros no sabemos todavía Si hay personajes o marcianos que vengan de miércoles, de juego, de cualquier día de la semana dentro de los platillos holadores No, pero no podemos saber, a mí me gustaría que hubiera lo que fueran pacíficos, porque ya de guerra en la tierra tenemos de más No, mucho, pero lo simpático de que viajan harto, se mueven harto ¿Te acuerdas? Cuando yo iba a viajar a Buenos Aires A ver, ah, claro, cuando te sacaste el pasaje ese, en el paquete de... Ay, me enredé El pasaje Claro En el paquete de cabrita Pero el señor que no fuiste, porque era el cumpleaños de tu mamá y te quedaste en Santiago, mejor Y cuando estaba saliendo del aeropuerto, el señor de la dirección de aeronáutica, que supo lo que había pasado, me solicitó por ser tan buen hijo y para que no estuviera triste Me invitó a conocer la torre de control de Puraway Qué rico, Evo, eso pasa porque eres un niño bueno, entonces besas con tus acciones y hay que la gente te invita a esas cosas Buen, vean por ti Oye, ¿y tú sabes dónde está la torre de control? A ver, en el aeropuerto, ¿en el aeropuerto? Claro, sí, sabes que es un lugar súper, súper entretenido Ay, me imagino que tengo el aeropuerto, ese entretenido y la torre de control, más, yo no la conozco A ver, fíjate que hay un supervisor que me empezó a explicar en qué consiste el trabajo que hace un técnico en esa torre, ¿ah? Ah, y te explicó todo Claro, porque allí controlan el vuelo de todos los aviones que llegan y salen de Puraway Ya Ayúdan al piloto para que maneje bien el avión y llevan todos los pasajeros a mes y salvo a su destino En su recorrido, qué importante, Diego, imagínate Se encargan de las maniobras de tierra Es que es una tarea súper importante No, pues Diego, lógico que tienen que contar con una cosa así Porque si no, los pelotas salían ahí en el aire, pues Pero yo soy un niño privilegiado, ¿ah? Porque como me ven tan simpático, me mostraron todas las cosas Porque ahí es de aquí que no puede entrar ninguna persona Ellos les llaman civiles porque civiles Oye, Diego ¿Por qué llaman con uniforme y cosas? Lógico, tienen que andar uniforme para que la gente los identifique Pero tú me contaste que te habían invitado porque tú fuiste un buen hijo y ahora me he hecho por simpático Sácate un poquito la oreola, sexito, ¿ah? ¡Ay! Pero si yo soy simpático, inteligente, agradable de chopi-chopi No, si yo estoy de acuerdo con eso Pero tú se ponen una oreola a cada rato en su casa, pues Diego Bueno, pero me invitaron a conocer la torre, oye Una cosa maravillosa, fantástica Nunca me hubiera imaginado que era así Bueno, qué rico que la conociste Y ahora que ya me contaste eso Vamos a ver videos con animados y volvemos ¿Ya? Mira, mira, mira ¡Bandino! Que se sonen las amigas, la ricoña cariñosa, que no falten las demás ¡Bandino! El botón con el mástico, el chistoso, el vergonzoso y el más bueno del equipo ¡Bandino! El que tiene mal humor, con su amiga revueltosa, que ninguno quede atrás ¡Bandino! Que se vengan todos juntos, con los ojos bien abiertos ¡Bandino es así! Mira, mira, mira Aquí es Bandino de Costa, puro chocolate de leche, para ser niños a toda costa Oye Diego, tú como marciano vas a tener que hacer hartos mis años Porque todavía te ves muy terrícola para tus cosas Y que ya soy de tierra Si eres de tierra, pero si estamos jugando los marcianos Tienes que hacer antenitas y ruido de marcianos y todas esas cosas No, voy a hacer antenitas y ruido de marcianos Sí, pues Diego ¿Tendrán los ojos grandes, así como de buen frito? Yo creo que los tengan grandes ¿Tendrán los dientes así como los míos? No sé Nadie, nadie sabe nada Nadie sabe nada Sí, sí mismo, sí mismo ¿Cómo están? Oye Si alguna vez está una persona que no nos cuenta Por eso que yo me quiero acercar a estas cosas de los vuelos, de la aeronáutica y todo Porque de esa manera, a lo mejor voy a averiguar algún día ¿Quiénes son los marcianos? ¿Y cómo son pues Diego? Bueno, pero me están molestando mucho Oye, tú has estado entremetiendo demasiada la explicación que nos estaba dejando respecto de la que estaba hablando allí Oye, estábamos hablando de la torre de control y yo no nos estaba entremetiendo Oye, quieres cargarte De la torre de control Bueno, te voy a contar, ¿qué pasa en la torre de control? Bueno, pero antes te prometo, mejor no sé ¿Sabes que yo me comuniqué en el primer peso, primero que nada, con el asiento de la torre? O sea, supongamos que la torre tiene como 5 pisos, o 4 Ya, en el primer peso está, por ejemplo, todo el sistema donde los vuelos Las características de los aviones, ¿quiénes los van manejando los pilotos? Además, un lugar muy importante, ¿sabes qué? ¿Dónde están en el estado del tiempo? Él está como en el estado de las carreteras, pero en el estado de las carreteras no el cielo, ¿me entiendes? Lógico, porque tienen que saber si hay lluvia, si hay distintos cambios climáticos Para saber cómo va a estar el tiempo para atorrizar y todo Y si hay pajaritos volando también, para no atropellar ¿Cómo les van a decir que hay pajaritos volando? No creo que alcancen a detectar eso No se alcanzan a detectar porque tienen unos radares grandes que son como una oreja ¿Los detecta pajaritos? Detecta pajaritos ¿Así se llaman? No, si, no, todo, toda cosa historia se proyecta ahí Como lo necesitan, como lo necesitan ir a algo Ellos tienen que haber visto montones de veces, obvios, entonces O por lo menos un par de veces Por supuesto que sí Bueno, todas estas personas que están ahí son como los carabineros del cielo Ya, regulan el tránsito de los aviones Claro, y pasan partes también ¿En serio? Claro ¿Y cómo lo hacen ellos para subir donde está el avión y pasar en partes? Porque son partes ¿O ponerlo en el lluvio del avión? No, no lo imagino ¿Cómo llegan? Son partes de este porte Porque son labrones grandes, entonces suben a la ventanilla y le colocan ¡Pah! ¿Qué? Ay, Diego, yo creo que... Después del juzgado, el día 3 de mayo, 4 de mayo, cuando quiera Cuando quiera, no Hay un horario que hay que cumplir Oye, Diego, pero tienen que crearse aquí arriba Ay, qué despejado Sí, sí, sí Oye, cuéntame una cosa ¿Y qué pasa en la última parte de la torre de control? ¿Quieres que te cuente? Pero lógico Yo me lo quiero ir a ver de ojos animados Ay ¿Ya? ¿Pero me vas a contar después? ¿Qué le voy a contar después? No te preocupes Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 ¿Puede? ¿Puede que me vas a contar? ¿Puede? ¿Querés? Bueno, si no querés, entonces tendrá como así Dame, 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 dame ¿Por qué estoy callado cuando está mi mamá? Que tenemos que guardar el secreto Mmm, se ve delicioso ¿Qué comís? ¿Y cómo se llama? Danonino Danonino ¿Y esta frutilla? Mmm Se acabó ¿Puede otro? Mamá, ¿qué es otro Danonino? Oh, claro, ¿qué es mi mamá? ¿Cómo otro, va? Aquí está Gracias, mamá Gracias, mami ¿Quién es lo? O el perro, mamá Ay, el perro Ganonino Tu amigo yogurt Oye Diego Diego Diego, Gato, me dejaste muy intrigada con lo que pasa más arriba de la torre de control. ¿Qué pasa más arriba de la torre de control? Sí, pues. Vuelan los aviones. ¿Qué? En la cabeza de la gente. Casi en la cabeza de la gente. Más en la cabeza de la gente, pues. Oye, ¿te sientes que se pierde la cabeza por su trabajo entonces, pues, Diego? Oye, qué increíble, ¿verdad? Sí, pues, pero chúbame, ¿cómo? No te entendí esa broma, no. Imagínate, si tú me dices que los aviones vuelan en la cabeza de las personas, yo creo que más de alguno perdió la cabeza por su trabajo. Claro, pero tendría que ser uno apelado porque ahí aterriza el mejor. A lo mejor quedó apelado en una mañana de trabajo. Y a mí, por ejemplo, aquí no podía, ¿en dónde aterrizarte? ¿Te das cuenta? No. Y aquí tengo el celo muy rebelde. Muy rebelde, lo tienes re naranjo, diría yo. ¡Re naranjo! ¡Ay, me haces reír tú! Ya no tenemos nada que ver. Pero cuéntame entonces, que tú te vas por otro lado. Oye, Náfila, ahora sí que te voy a contar lo que sucedió en la torre de control. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ajá, ajá! Aquí está el control de control. Y aquí está tan bonito que se ve perfecto. Y parece que sí. ¡Uy, la llave de un avión! ¡Claro que sí! Aquí tenemos el control de control de control. Los caballos tienen que ser... ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá! ¡Buen viaje! ¡Se me fue bien! ¡Ajá! ¡Se van anunciando! ¡Esos relojes van anunciando el tiempo! ¿Por qué para qué son los relojes? Para la hora, pues, los que yo conozco son para la hora. Y hay unas cartas que ellos llaman cartas de navegación aérea. ¡Ya! ¿Por qué? Porque eso es... Y son cartas que se mandan de un avión a otro entre los pilotos que son amigos. Hola, compadre. El vuelo que es súper bueno. ¡Oh, no, Jorifo! No, esas no son esas cartas que se me llaman en los buzones que pasan de mano a mano. ¡Ay, pero tú me vas a hacer cartas! Sí, pero ellos le llaman cartas aeronáuticas. ¡Aeronáuticas! O sea, donde están las rutas de los aviones que vuelan por el cielo, ¿me entiendes? ¡Ah, ya! Los caminos que recorren. Eso es historia. ¡Ya! ¡Exactamente! ¡Ahora entendí! Como que son las calles de los aviones, ¿me entiendes? ¡Sí! ¿Y de dónde se acuerdan los letreros de las calles de los aviones? Ah, no, pues eso está en una cosa que se llama ruta de vuelo. ¡Ah, se la tienen que saber de memoria porque en el cielo no tienen dónde ponerla, entonces! ¡Exactamente! Y para el loro ellos usan unos micrófonitos chiquititos, chiquititos, donde dan todas las instrucciones para que los pilotos no se pierdan, porque te imaginas que me dijeran ¡Oye, anda para allá! ¡No! ¡Vente para acá! Y nos pierden. Y nos paran en otro lado, donde no deben parar. Oye, qué contrasentido, porque imagínate que los pilotos vuelan. ¡Claro! Pero no pueden ser volados. ¡Claro! No, porque si son volados... ¡Se pierden! ¡Lógico! Ah, y ¿sabes que cómo se llama cuando el avión así llega y empieza a andar así para que después llegara al lugar del hangar? Yo me quedé en aterrizar. Yo sé que aterrizan los aviones de ahí. Viene una cosa que me dijeron que se llamaba... que se llamaba carreteo. ¿Carreteo? 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 Se bajan... ¡Ay! Se bajan los pasajeros, los pilotos, todas las azafatas y empiezan a bailar. ¡No, no, no! ¡Loro! ¡Carreteo, sosiego! A mí sí que tú conoces eso de los carreteos, ¿eh? ¿Qué te crees? Sí, carreteo. A todo esto la vida como mejor. Sí, eso es verdad. ¿Sí? Es que sin los niños lo logro, lo pasan muy bien y todos los niños le tienen que pasar... No, oye, tú también estás en los vientos y eso se trata la vida, ¿o no? Sí, te voy a contar. ¿Qué es lo que te crees? Oye, eso sí. Oye, Loro, te voy a contar unos micrófonos, tuituitos, y después que ellos hablan ni inglés. Oye, pero espérate, aclármelo del carreteo, porque yo me lo tengo en la chacota y no me quedo claro a los amigos y a mí tampoco. Claro, tú no me tomas nada en serio cuando te explico. Ay, ¿qué es broma? Sí, pero el carreteo es el movimiento que hacen los aviones antes de llegar, antes de entrar a la pista, a la pista, correr. Ya. O sea, porque si no, si no, si no, si no es una pista mala. Como las pistas son tan largas, a lo mejor de ahí viene la palabra carretear, seguir, asfiar y a la costa, pasarlo muy bien. ¿Puede ser? Claro. ¿Qué me está diciendo en inglés? Que no puede ser despistado lo que habla ni inglés. Bueno. ¿Qué me sigue dando la distinción en esta pista, tal, tal, gooby-dipi-tapa, no eres de la mierda? Ay, qué buena onda, qué simpático chapi, 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 chapi. Ya, Diego, explíjame bien, porque como se me lo van a perder si está. Ya. Lo que pasa es que hay que saber inglés para decir yo, yo no sabré mucho inglés, por eso no seguiré talking with me. A ver, vamos por partes. Sí. Yo tengo entendido, y es algo que yo aprendí hace tiempo, que cuando la gente quiere estudiar algo que tenga que ver con la aviación, no sé, piloto de vuelo y todo lo demás, tiene que hablar inglés porque es el idioma internacional de aeronáutica. ¡Ay, qué me salgo! ¡Yo! Ya, entonces, cuéntame tu habla inglés. ¡Yo hablo en inglés! Pregúntame cualquier cosa que usted quiera saber del inglés. A ver, dime cómo se dice puerta en inglés. ¡Window! ¡Door! ¿Qué? ¡Door! ¿Por qué no? ¡No te estoy dorando la cíndola! ¡Te estoy explicando! ¿Qué? ¿Cómo se dice puerta? ¡No se dice window! ¡No, es de ventana! ¡No se dice la ventana que llega hasta abajo! ¿Y cómo dice ventana tú? ¿Ah? ¿Cómo se dice ventana? ¿Ventana? ¿Qué? Ventana ya me acaba de decir que dice window. A ver, Diego. Oye, amigo. ¿Sabes qué? Parece que Diego tiene los conocimientos de inglés. Vamos a ver. Está papelado. Así que no le vayan a confiar que si usted dice window por puerta en una prueba, nos van a poner un uno. Así que no. Ok, ok, Miss Loretta. Ok, Diego. Bueno, ahora nos vamos a dibujos ánimos. ¡Bye! ¡Adiós! ¿Cómo se dice dibujo ánimos? Reviviendo esa buena televisión. Reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. ¡Suscríbete al canal!